Bienvenidos y bienvenidas a Yallah, un grito desde el Sahra. El pueblo sahraú lleva dividido más de 40 años. La mitad de la población está en los territorios ocupados, sufriendo la represión del régimen marroquí, y la otra mitad soportando las arduas condiciones de uno de los sitios más inhóspitos del mundo, el Ahmed Argelina. Son tres generaciones las que han sufrido este conflicto político. Hay muchos testimonios de tortura muy dolorosos de contar, pero es necesario contarlos. Hayat Ergeibi ha sido objeto de represión, detenciones, abuso y todo tipo de atropellos a su persona. Tenía 19 años cuando fue detenida la primera vez, pero desde los 14 ya conocía el acoso de la policía marroquí. El 8 de noviembre de 2010, Hayat Ergeibi se disponía a viajar a Sudáfrica desde el Ayun, capital del Sahara Occidental, para participar en un congreso internacional. Viajaba junto a su amiga y compañera en guía. Las dos eran conocidas por los servicios secretos del régimen marroquí. Hayat Ergeibi, ¿cómo fue esta primera detención? ¿Cómo la recuerdas? La primera detención fue en el 10 de noviembre del 2010, que fue por la movilización de Gdemizik, las manifestaciones que hayan. ¿Dónde te llevaron a ser detenida? La primera detención fue en el aeropuerto del ayuno ocupado. Ellos se disponían a viajar a Sudáfrica para participar en una organización de jóvenes en los derechos humanos en Sudáfrica. ¿Y durante cuánto tiempo fuiste interrogada? Les detuvieron en el aeropuerto del ayuno y allí les llevaron a un interrogatorio en un sitio que es preciso para la tortura, para la interrogación de forma violenta, usando todas las violencias que el régimen marroquí está acostumbrado a utilizar con la mayoría de la población sahraoui que se manifieste en los territorios ocupados. Y allí les llevaron, también encontraron compañeros de Amnistía Internacional, de Omar Raich. El interrogatorio que les hicieron, perdón, precisando lo anterior, el interrogatorio que les hicieron fue sobre sus reuniones que tuvieron con Amnistía Internacional y los de los derechos humanos que ellos hacían previamente. Su detención fue precisamente un mes después del desalojo del campamento Edic de Mizzic y fue el hecho, los que les detuvieron fueron militares, aunque vestidos de civiles, como está acostumbrado el régimen marroquí a hacer. ¿Durante el interrogatorio pudiste contar con la presencia de algún abogado? Ninguno. No pudieron contar con la presencia de ningún abogado, no quisieron firmar el interrogatorio que les facilitaron el régimen marroquí y se negaron a firmar cualquier interrogatorio hasta que supiesen el contenido. ¿Cuántos policías estaban contigo en la sala de interrogaciones? Bueno, creo que había más de cuatro militares, aunque tú tienes los ojos tapados y no sabes quién está presente, pero por las voces que se oían eran bastantes militares. Cuando estaba en el aeropuerto, los que vieron eran 40 militares, pero cuando los llevaron los departamentos de policía marroquí, ella ya no sabía, porque ahí no puedes ver los que están presentes. Bueno, sé que es un tema delicado y que te habrá supuesto y aún te supondrá mucho sufrimiento personal, pero ¿podrías concretarnos algunas de las particularidades de la actuación del régimen marroquí en sus interrogatorios? ¿Algún tipo de tortura? Les llevaron a una cárcel que es conocida históricamente por las torturas que se llevan a cabo en esa cárcel extremas, que es la cárcel negra. Es conocida históricamente porque han estado muchos presos políticos presentes en esa cárcel y ella no ha recibido tan... fueron torturados, pero no tanto nivel como a sus compañeros masculinos. De género masculino que ahí se encontraban en la cárcel, que sí que vivieron en carne propia, torturados de un nivel muy alto. Lo que se realizaban las mujeres eran saharauis, presas políticas saharauis, era más una tortura psíquica que de forma psicológica, de que no dejan a sus familias visitarlas, les hacen a las otras mujeres que están encarteladas con ellas que no tienen nada que ver con el problema del conflicto saharaui, ir en contra de ellas. Entonces eran como unas torturas llevadas por el régimen marroquí camufladas que ella sufría. Bueno, y aunque la razón real de vuestra detención fue vuestra participación en el campamento de la dignidad, el campamento de Gdeimizik y vuestro viaje al foro por los derechos humanos, se os acusaba de portar armas blancas y destrozar bienes del Estado. ¿Pudieron probar las fuerzas marroquíes sus acusaciones? Primero ella va a hablar de lo que supusieron los campamentos de Gdeimizik para la lucha del pueblo saharaui, que fue un hecho histórico en los territorios ocupados. La manifestación más grande de la historia de Sahara fue realizada en los campamentos de refugiados, perdón, en el campamento de Gdeimizik en los territorios ocupados y que escenificó de forma internacional la lucha del pueblo saharaui que llevaba más de 40 años dividido entre el exilio y los territorios ocupados. Desde la historia de la ocupación marroquí desde el 75, los saharauis llevan sufriendo propias torturas, encarcelamiento, violencia de todo tipo por parte del Estado marroquí a la población saharaui, pero supieron que esa forma que estamos silenciados internacionalmente en los medios de comunicación y nadie sabe muy bien la historia del pueblo saharaui, ellos supieron que había otro modo de lucha y era realizar de forma pacífica manifestación como lo que supuso los campamentos de Gdeimizik. Bueno, Enger Geibi, Eishetum Hamed Isli, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Hoy hemos podido contar con este relato un tanto duro y esperamos contar con vosotros en nuestros próximos programas. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 Gracias.